hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos hoy les voy a explicar una de las formas más fáciles de medir o determinar el ph de cualquier producto alto en humedad o baja también aplica perfectamente mientras sigan el procedimiento y aunque este es un vídeo de las guías de laboratorio les voy a nombrar los diferentes tipos que hay de pHímetros y de que se conforma un pHímetro porque es conocimiento importante si están pensando en adquirir un pHímetro para su proceso y si llegaron aquí buscando qué es el ph en este vídeo les explique qué es y su diferencia con el porcentaje de acidez bueno un pHímetro o potenciómetro para pH siempre va a estar compuesto por las siguientes cuatro partes una fuente de energía el sistema para interpretar la información recolectada por el electrodo un electrodo y una membrana sensible o punta sensible al ph podemos encontrar pHímetros para análisis de agua de mesa de penetración portátiles que les podemos cambiar el electrodo pero cada uno tiene sus pros y contras pero el principio de uso siempre es el mismo hasta cierto punto y lo vamos a ver en este momento si desean que hable de las ventajas de cada uno escríbanlo aquí abajo en los comentarios y para que los desean utilizar para poderlos aconsejar mejor respondiendo sus preguntas y aclaro que en este vídeo no voy a explicar el uso de las tiras porque el procedimiento de uso y lectura es completamente diferente pero bueno comencemos conociendo los materiales que necesitamos es importante tener claro el tipo de muestra que vamos a analizar porque puede ser un una fruta un jugo pulpa de coco una harina carne las opciones son demasiadas por esto solemos identificar dos tipos de muestras cuando trabajamos con un pH metro muestras que podemos trabajar directamente y las muestras que tenemos que disolver en agua destilada para identificar su pH las muestras líquidas de una viscosidad razonable las podemos analizar directamente las muestras secas sólidas o que no presentan la humedad suficiente para obtener el resultado las tenemos que disolver en agua destilada ahora les explico el procedimiento cada pH metro o potenciómetro suele tener un procedimiento de calibración por lo general siempre se utilizan dos soluciones buffer por lo tanto les recomiendo que valíen el procedimiento de calibración del equipo que tienen disponible y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejo una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o padrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.